Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de lengua y literatura donde vamos a estar trabajando el acento y tipos de acento Definición es la mayor intensidad de voz con que pronunciamos una sílaba o determinadas palabras Existen tres tipos de acento, el ortográfico, el prosódico y el diacrítico El ortográfico cuando se presenta gráficamente por medio de la tilde según las normas de acentuación Así lo establezcan, ejemplo, educación, prosódico cuando no se presenta gráficamente, ejemplo, parec El diacrítico es la tilde que se le coloca a ciertas palabras que no deberían llevarlas según las reglas de acentuación Pero solo se les pone para diferenciarlas de otras que se escriben y se pronuncian de igual manera, pero con significado distinto Solo adverbio que significa únicamente, solamente y solo adjetivo que significa sin compañía El acento ortográfico, el acento ortográfico es la representación en la escritura con la tilde que se coloca sobre la sílaba tónica Siguiendo las reglas de acentuación Se llaman átonas, aquellas sílabas débiles que no reciben el golpe de voz Y sílabas tónicas son aquellas que llevan el golpe de voz En los siguientes ejemplos señalaremos las sílabas tónicas en negrita Por ejemplo, sábado, la mayor fuerza de voz está en sa, donde está la tilde Cárcel, la mayor fuerza de voz está en la a, donde está el acento ortográfico Maíz, en la i, donde está el acento ortográfico Parec, donde está el negrita, porque es donde lleva la mayor fuerza de voz Niño, ni, porque lleva la mayor fuerza de voz, así no esté acentuado, es donde está la mayor fuerza de voz Y árbol, donde está la tilde, o el acento, que es ar, en esa sílaba está la mayor fuerza de voz La sílaba donde recae en el acento se llama sílaba tónica y las otras se llaman sílabas átonas Ejemplo, invasor, en esta palabra, en las sílabas in y va son las sílabas átonas Y sor, por ser la más fuerte, es la sílaba tónica Esperando que la clase les haya quedado clara y les sirva de respaldo para las actividades que van a desarrollar en nuestra aula virtual Muchas gracias por su atención, hasta la próxima clase Gracias por ver el video